Le Clinique es de Tegan Spa. Tenemos de todo para el cuidado de tu piel, rejuvenecimiento facial y depilación permanente con laser. Somos especialistas en tratamiento de manchas, acné y rosácea. Tú también puedes tener una mirada espectacular con un contorno de ojos bien hidratados y libre de arrugas, tratamientos adelgazantes y reafirmantes, pedicura para diabéticos, manicura facial de caviar y mucho más. Llámanos para una cita o información al 787-765-1835. Le Clinique es de Tegan Spa.